Altavoces preparados, preparados señor, pinchadiscos preparados, preparados también señor Y tus orejas Pepe, tan preparadas, soy todo oído don Anselmo Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos extraterrestres Toda la palmita, la palmita hasta arriba, toda la palmita, la palmita es que suene Toda la palmita, la palmita hasta arriba, toda la palmita, la palmita es que suene, que suene mami Hey, 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 hey Yo no soy chofer, ni lo quiero ser, pero me gusta que las niñas vayan llenas Aunque haga calor, para mi es mejor, aprisionada entre rubias y morenas Como gozo yo, con cada pretón, siento que el pecho como si se me cerraja De pura emoción, insatisfacción, no lo puedo negar, este pulso se me para ¡Ay, hey, 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 Desde Miami, yo super, super, venga tropical Cuando llega a las horas de la tarde Que me encuentro tan solo grita lejos de ti Me provocan aquellos abanales Donde el sol te recuerda Donde te conocí Son de mí Aquellos paisajes abaneros Son de mí Donde viven todos mis recuerdos Venir Corazón, vení Tan cerca de mí Ay, 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 ay Para que lo bailes Para que lo goces Y la ventana, la ventana, la ventana Ey, 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 ay, 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 ay Eso Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte, si hasta me parece un sueño No me dice que esta noche, a mi amor te entregarás Oh Dios mío, cuanta dicha más, siento en mi corazón Y cuando yo esté, abrazándote y besándote, mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias, hasta que amanezca Y cuando yo esté, abrazándote y besándote, mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias, hasta que amanezca Bande una carta por la mañana, bande una carta por la mañana En el piquito de una paloma Para que sepa lo que yo digo Para que sepa lo que yo digo Que yo sufro por tu persona Muy amargado me dijo un día Muy amargado me dijo un día Porque me tienes abandonado Si llame pronto para quererte Si llame pronto para quererte Para tenerte siempre a mi lado Paloma blanca, paloma blanca Dame noticia de tu querer Que ya no vivo sin su cariño Si ya no quiero su amor perder Paloma blanca, paloma blanca Dame noticia de tu querer Que ya no vivo sin su cariño Si ya no quiero su amor perder Y de ahí se va a llorar Los super, super bandas tropical Master Media, ensayo número uno De la música tropical ranchera Bandas tropical, se va a llorar Y los palmas de río Ey, 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 ey Oye mami, y no te olvides de lavarme las camisas Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las yo vi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y ella muy furiosa, así me decía ¿Dónde están las dos camisas? Porque tú no te las pones No quieres que yo te dé También los pantalones Porque no te gustaba No quieres estar a la moda O seguro te prohibió Ponértelas tu señora Y el negro contestó Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas Me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas Me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la negra Ay, 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 ay Ey, mujeres Juntos el miedo Porque llegó el tremendo gusano de la banda No me da la mano ahí No me da la mano ahí No me da la mano ahí Oye, chiquita, no me da la mano Porque si la metes Te pica mi gusano Un gusano que traigo Adentro del pantalón Aquí lo tengo pegado Tengándote y mordelón Es un gusano Chisto, soy pegagoso Y además muy peligroso Y también muy venenoso Se hace pa' abajo Ay, se hace pa' arriba Ay, se hace pa' abajo Ay, se hace pa' arriba Ay, se hace pa' abajo Ay, se hace pa' arriba Si te llega a picar Se te entra la barriga Oye, chiquita, no me da la mano Porque si la metes Te pica mi gusano Oye, chiquita, no me da la mano Porque si la metes Te pica mi gusano Y las manos salen aquí Quiero ver A tu mochila bailando Sacuda la balito Sacuda la balito Sacuda la balito Se viene el gusanito Oye, chiquita, no me da la mano Porque si la metes Te pica mi gusano Oye, chiquita, no me da la mano Porque si la metes Te pica mi gusano Se hace pa' abajo Las chicas solteras Levantando la barriga Arriba Que se viene la vueltecita Y la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta Hey! This is one DJ BG BG Will's Say Self-Canada Are you I'm If you Are you I'm That you Are you I'm u